La directora de la unidad de víctimas del Magdalena Medio Amparo Chicue se refirió a la situación de la población de Ciénaga de Lopón que ha denunciado amenazas contra sus pescadores. Estamos en el marco de una campaña que nace precisamente de ellos como pobladores y como pescadores y es evitar el uso del trasmayo. Todos sabemos la connotación que tiene el trasmayo, no solamente en lo que corresponde a aspectos de seguridad, porque bien ustedes saben y el señor Veleño se está refiriendo a estas situaciones, sino también a la necesidad de frenar el trasmayo precisamente para que no se acabe el recurso ideológico de la Ciénaga como en este caso es el Bocachico. Recordó la funcionaria que esta población es objeto de reparación colectiva. Están haciendo la propuesta de evitar el trasmayo, ahí está la campaña, están los afiches, ellos van a estar en los medios también de comunicación diciéndole a la gente, uno, a los pescadores hay que pescar, evitar el trasmayo y dos, que creo que es fundamental para todos nosotros es que primero los comerciantes no compren tallas tan pequeñas de pescado y especialmente bocachico y segundo, que nosotros como consumidores tengamos la conciencia de que no podemos tampoco consumir bocachico de talla mediana o pequeña. En la sede del sindicato de trabajadores oficiales del municipio tuvo lugar el encuentro de dichos pobladores con la prensa local donde se conocieron las denuncias respectivas.